Bueno, la canción de la Sole es una canción muy significativa para nosotros. Antes de la Copa América siempre tenemos un par de temas de los cuales la escuchamos y nos hacen sentir bien, nos gusta escucharla y son momentos especiales para nosotros. Y una de esas era la canción de la Sole, la cual lo acompañó durante toda la Copa América anterior. Este Mundial, como algunas otras también. Y bueno, era un tema muy significativo para mí, para el grupo y por eso la elección del tema. Cuando decís en el tema, ¿hay qué? ¿Concentración o vestuario? De todo, concentración, vestuario, un momento de ir a las canchas. En el colectivo siempre teníamos tres o cuatro temas que venían al final, cuando ya estábamos llegando, cuando antes poníamos a cantar nosotros. Bueno, más o menos siempre eran los mismos temas que significan mucho para nosotros, para el grupo. Y bueno, este era uno de ellos. Gracias. 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 Gracias.